Nos encontramos ya en la recta final de nuestro libro ¿Qué es el cine? de André Bazán y hoy nos dedicamos al texto Defensa de Rossellini Vamos a estudiar hoy la carta que André Bazán escribe a Guido Aristarco redactor en jefe de la revista Cinema Nuovo con sede en Milán, Italia En este texto André Bazán hace una defensa de Roberto Rossellini con relación a sus películas a principios de los años 50 y de otros puntos que para Bazán son claves con referencia al neorealismo Es una carta de redactor en jefe de una revista a redactor en jefe de otra revista Antes de comenzar con este artículo vale la pena resaltar la fe que debemos tener en las traducciones y aquí es necesario resaltar el trabajo de José Luis López Muñoz el traductor de ¿Qué es el cine? los textos de ¿Qué es el cine? al español para Rialp Comienza Bazán Querido Aristarco, aunque ya hace tiempo que quiero escribir este artículo lo he ido dejando de un mes para otro ante la importancia del problema y de sus múltiples implicaciones También ha influido el que tengo conciencia de mi falta de preparación teórica con relación a la seriedad de la crítica italiana de izquierdas en su estudio y profundización del neorealismo Aunque me he interesado siempre por el neorealismo italiano desde su presentación en Francia y no haya cesado, al menos así lo creo, de dedicarle desde entonces y sin desfallecimiento lo mejor de mi atención como crítico, no puedo pretender el enfrentarme con su teoría o poniéndole otra tan coherente ni situar el fenómeno neorealista en la historia de la cultura italiana de manera tan completa como ustedes lo hacen Añádase el hecho de que siempre hay un cierto riesgo de ridículo pretendiendo dar una lección a los italianos sobre su propio cine Y se tendrán las principales razones que me han hecho diferir la respuesta a su proposición de discutir en el seno de Chinema Nuevo las posiciones críticas de su equipo y las de usted mismo sobre algunas obras recientes Este artículo fue publicado en el número 65 de 1955 de la revista Chinema Nuevo Como han escuchado, Bazán reconoce una falta de preparación teórica en cuanto a los postulados y las orientaciones que hay en esta crítica italiana en esta revista, en Chinema Nuevo Por lo que podemos encontrar en el internet, básicamente la revista Chinema Nuevo tenía una orientación marxista Es importante que tratemos de ubicar y de revisar los artículos de la revista Chinema Nuevo a comienzos de los años 50 Esta revista fue fundada en 1952 y terminó en 1996 Pero vale la pena encontrar aquellas ediciones referentes a los años 50 del cine italiano para tener un contexto y saber exactamente lo que estaba ocurriendo Aquí nos vamos a enterar por boca del mismo Bazán Pero es necesario tratar de hacer esa arqueología y esa búsqueda de textos No son fáciles de encontrar estos artículos, estos números completos de la revista Chinema Nuevo Pero como todo en internet, se espera que podrá salir en un futuro y que podamos tener acceso a esos contenidos para juzgarlos por nosotros mismos Continúa Bazán Quisiera todavía recordarle, antes de entrar en lo vivo el debate que las divergencias internacionales, incluso entre los críticos de una misma generación con tantos puntos de contacto en apariencia, son sin embargo frecuentes Lo hemos experimentado, por ejemplo, en Calle du Cinema con el equipo de Sight & Sound y yo reconozco sin avergonzarme que ha sido en parte la gran estima en que Lindsay Anderson tenía París Bajos Fondos de Jack Becker Film que fue un fracaso en Francia lo que me llevó a reconsiderar mi propia opinión y a descubrir en el film virtudes secretas que antes me habían escapado También es cierto que la opinión extranjera se desorienta a veces por un simple desconocimiento del contexto de la producción El éxito, por ejemplo, fuera de Francia de ciertos films de Duvivier o de Pañol está evidentemente fundado sobre un malentendido Se admira una cierta interpretación de Francia que en el extranjero parece maravillosamente representativa y se confunde ese exotismo con el valor propiamente cinematográfico del film Reconozco que esas divergencias no son nada fecundas y supongo que el éxito extranjero de ciertos films italianos que ustedes desprecian justamente procede del mismo malentendido Ciertamente Bazán ya se había referido de alguna forma a estos malentendidos o diferencias culturales en el capítulo que ya estudiamos acerca del cine de Marcel Pañol llamado El caso Pañol Y yo supongo que ustedes también habrán pensado en ejemplos que ocurren en sus propios países en sus propias ciudades o provincias de cuando un film es mal interpretado en el buen o en el mal sentido de la palabra cuando obtiene éxito que para ustedes es inmerecido o cuando no se visualiza lo suficiente si ustedes consideran por el contrario que es una película que debería ser vista por muchas más personas en muchos más lugares y esto tiene que ver evidentemente con fenómenos de recepción acerca de lo que nos imaginamos de un lugar y lo que nos llega a través de la película Continúa Bazán No creo sin embargo que en lo esencial sea ese el caso de los films en los que se centra nuestra oposición ni incluso del neorealismo en general En primer lugar porque ustedes reconocen que la crítica francesa no se equivocó al principio cuando fue más entusiasta que la italiana con relación a los films que son actualmente un símbolo incontestado de su gloria en las dos vertientes de los Alpes Por mi parte me enorgullezco de ser uno de los raros críticos franceses que han identificado siempre el renacimiento del cine italiano con el entre comillas neorealismo Incluso en una época en la que resultaba de buen tono proclamar que esa palabra no quería decir nada y continúo hoy pensando que ese término sigue siendo el más apropiado para designar lo que la escuela italiana tiene de mejor y de más fecundo También por eso mismo me inquieta la manera que tienen ustedes de defenderlo Me atreveré a decir, querido Aristarco que la severidad de Cinema Nuovo con relación a algunas tendencias consideradas por ustedes como involuciones del neorealismo me hace temer que están cercenando a pesar suyo la materia más viva y más rica de su cine Aunque mi admiración por el cine italiano es bastante ecléctica considero algunas severidades provenientes de la crítica italiana como perfectamente justificadas El hecho de que les irrite el éxito en Francia de pan, amor y celos lo comprendo Es un poco como son para mí los films de Duvivier sobre París Pero cuando, por el contrario les veo buscando pulgas en la despeinada cabeza de Gelson Mina o tratando como menos que nada el último film de Rossellini me resulta forzoso considerar que bajo la pretensión de una integridad teórica están contribuyendo a esterilizar las ramas más vivas y más prometedoras de eso que yo insisto en llamar neorealismo Si ustedes vieron esa película mencionada por Bazán Pan, amor y celos Pane, amore e gelosia de Luigi Comencini de 1954 se podrán hacer una idea de aquellas películas que Bazán trata de agrupar en este saco de los malentendidos culturales Recordemos la obra de Pañol Recuerden Manon de Source en la cual hay situaciones similares son historias de provincia representadas por actores que no necesariamente son de provincia de aquella misma provincia pero estas películas son defendidas o incluso amadas en otros países en otras latitudes por aquellos otros espectadores que no reconocen lo que los críticos locales sí Continúa Bazán Me hablan de su extrañeza ante el relativo éxito de Te Querré Siempre o Viaje en Italia de Roberto Rossellini en París y sobre todo ante el entusiasmo casi unánime de la crítica francesa En cuanto a La Estrada de Fellini su triunfo es el que ya conocen Estos dos films han vuelto a lanzar oportunamente no solo ante el público sino también ante los intelectuales ese cine italiano que estaba perdiendo velocidad desde hace un par de años El caso de esos dos films es diferente por muchas razones Pienso sin embargo que lejos de haberlo sentido aquí como una ruptura con el neorealismo y menos aún como una involución nos han parecido llenos de invención creadora pero continuando en línea recta el genio de la escuela italiana y voy a tratar de explicar por qué Pero antes he de confesar que me repugna la idea de un neorealismo definido exclusivamente con relación a uno de sus aspectos presentes lo que supone limitar a priori las virtualidades de su evolución futura Quizá hay que echarle la culpa a que tengo una cabeza demasiado teórica pero creo más bien que se debe a mi preocupación por dejar al arte su libertad natural En los periodos de esterilidad las teorías resultan fecundas para analizar las causas de la sequía y organizar las condiciones del renacimiento pero cuando se tiene la suerte de asistir desde hace 10 años a la admirable floración del cine italiano ¿no hay más peligros que ventajas en precisar unas exclusiones teóricas? No es que no haya que ser severo por el contrario la exigencia y el rigor crítico me parecen muy necesarios para denunciar los compromisos comerciales la demagogia y la poca altura en las ambiciones pero no para imponer a los creadores unos cuadros estéticos apriorísticos Se refiere Bazán a ese momento en que la crítica en vez de analizar lo que existe se pone a proponer cómo debería ser el cine entonces habría que definir cuál es el límite entre el reclamo de la crítica justo reclamo con argumentos y por otro lado lo que significaría pasarse a decirle a los directores cómo debieron haber hecho sus películas básicamente y continúa Bazán en mi opinión un director cuyo ideal estético esté cerca de las concepciones de ustedes pero que al trabajar no introduce más que un 10 o un 20% de esas ideas en los guiones comerciales que puede rodar tiene menos mérito que aquel otro que rueda bien que mal films rigurosamente conformes con su ideal aunque su concepción del neorealismo no sea la de ustedes sin embargo con respecto al primero ustedes se contentan con la objetividad de registrar la parte que escapa al compromiso otorgándole dos estrellas en sus críticas mientras que rechazan sin apelación al segundo en su infierno estético como les decía es una carta de un redactor en jefe de revista a otro redactor en jefe de otra revista aquí se está discutiendo acerca de las posibilidades de la crítica de los deberes de la crítica de las funciones o de los compromisos éticos y estéticos de la crítica lo interesante de este artículo es que Bazán se va a ver forzado en su defensa a tratar de argumentar qué es el neorealismo y qué podría llegar a ser el neorealismo sin tratar de ponerle límites continúa Bazán Rossellini sería sin duda menos culpable a sus ojos si hubiera rodado el equivalente de Estación Termini de Sica o de la espialla de la toada en lugar de Giovanna de Arco al rogo o Juana de Arco a la hoguera o la paura ya no creo en el amor se conoce en español no es mi propósito defender al autor de Europa 51 o sea el mismo Rossellini a costa de la toada o de Sica la política del compromiso puede sin duda defenderse hasta un cierto punto que yo no pretenderé determinar aquí pero me parece que la independencia de Rossellini da a su obra se piense lo que se piense de ella por otra parte una integridad de estilo una unidad moral que son cosas demasiado raras en el cine y que fuerzan antes incluso que a la admiración a la estima volvamos sobre esas ideas de Bazán dice Rossellini sería sin duda menos culpable a sus ojos o sea los ojos de Aristarco y su equipo si hubiera rodado el equivalente de Estación Termini o de la espialla en lugar de Juana de Arco o de la paura a qué se refiere Bazán con esto dice que si Rossellini hubiera hecho una película digamos que a ese nivel comercial o al nivel de producto de masas que se pretende podemos entender con Estación Termini o con La Playa entonces quizás sería menos culpable para la revista de Cinema Nuevo porque asumo yo que Bazán quiere decir que Estación Termini o que La Playa fueron hechas con fines comerciales probablemente si ustedes vieron Estación Termini de Edesica se darán cuenta que la intención de la película es básicamente llegar a mercados internacionales al tener una actriz y un actor de Hollywood también como lo habíamos señalado en un video anterior el corte que hace David Selznick de esa película llamando la indiscreción de la esposa americana pues no corresponde en absoluto a la concepción de Edesica y hace unos cortes que sacan de la película lo más interesante que pueda tener que son algunos personajes que aparecen en el fondo son personajes que podríamos decir estarían presentes en otras películas del neorrealismo es el pueblo lo que Selznick hace es sacar a ese pueblo sacar a aquellos ciudadanos y ciudadanas que se ven en el fondo en la película esto ya lo había propuesto de alguna manera acogonada con su ensayo que es el neorrealismo en donde nos muestra el corte de Selznick por un lado y el corte de Edesica por el otro por otro lado la espialla o la playa de Alberto Latuada pues nos expone también una especie de neorrealismo en color quizás más pop quizás tratando de llegar a una audiencia internacional por qué no decirlo global sin embargo esta puede ser una impresión general a mí personalmente me parece que la espialla tiene algunos elementos bastante interesantes que pueden cuestionar al espectador que pueden moverle el piso en algún momento generarle distintas sorpresas que otros films no estaban generando en el momento algunos giros posiblemente no esperados por vía de algunos personajes que también pueden llegar a darnos sorpresas en algún momento continúa Bazan pero no es en este terreno metodológico donde yo espero defenderle mi alegato se referirá al fondo mismo de los debates Rossellini ha sido verdaderamente y sigue siendo neorrealista me parece que le reconocen el haberlo sido ¿cómo negar si no el papel jugado por Roma Chita Aperta y Paisá en la instauración y el desarrollo del neorrealismo? pero ustedes hablan de su entre comillas involución sensible ya en Alemania año cero decisiva según ustedes a partir de Stromboli y de Francesco Juglares de Dio catastrófica con Europa 51 y Tequerré siempre o Viaje en Italia ahora bien ¿qué reprochan esencialmente a este itinerario estético? el abandonar cada vez más aparentemente la preocupación del neorrealismo social de la crónica de la actualidad en beneficio es cierto de un mensaje moral cada vez más sensible mensaje moral que puede según el grado de malevolencia solidarizarse con una de las dos grandes tendencias políticas italianas no quiero en absoluto llevar el debate a un terreno demasiado contingente aunque tuviera simpatías demócratas cristianas de las que yo no conozco ninguna prueba pública o privada Rossellini en cuanto artista no quedaría por ello excluido a priori de toda posibilidad neorealista dejemos esto cabe sin duda rechazar la postura moral o espiritual que se va haciendo cada vez más clara en su obra pero esta disconformidad no implicaría a la estética en la que se realiza el mensaje de la manera en que podría hacerlo si los films de Rossellini fueran films de tesis es decir si se redujeran a la puesta en forma dramática de ideas a priori no hay director italiano del que se pueda disociar menos las intenciones de la forma y es justamente a partir de ahí como yo quisiera caracterizar su neorealismo lo que nos da a entender André Bazán con su reclamo es que la revista Cinema Nuovo ha estado hablando de una cierta entre comillas involución en el neorealismo que se veía aparentemente ya en Alemania año cero en Stromboli en Francesco Juglar de Dío en Europa 51 y Tequerre Siempre o Viaje en Italia entonces a qué se refieren con aquella involución según André Bazán dice que se debe al abandono de la preocupación del realismo social del abandono también quizás de la crónica de actualidad en beneficio dice él de un mensaje moral cada vez más sensible mensaje moral que puede según el grave malevolencia solidarizarse con una de las dos grandes tendencias políticas italianas entonces se hablaría de que un mensaje moral estaría al servicio de una de las dos ideologías o de alguna de las dos grandes tendencias políticas italianas no sé qué opinan ustedes si han visto estas películas de Rossellini cronológicamente si ustedes pueden ver aquella entre comillas involución en términos de alejarse de una realidad social de una crónica social de una preocupación social que si estaba presente quizás en Roma ciudad abierta y en Paisá ¿qué opinan ustedes? ¿consideran ustedes que en Francesco Yuglar de Dio no hay una preocupación social? ¿consideran ustedes que en Europa 51 no hay tampoco una preocupación social? por otro lado con dos casos puntuales como Stromboli y con Tequerré Siempre o Viaje en Italia podría decirse que en efecto ya no hay una preocupación social si a eso se refiere Chinema Nuevo estas dos películas se centran en Ingrid Bergman como extranjera podría yo también preguntarles si la sensibilidad social en Stromboli y en Tequerré Siempre o Viaje a Italia no es de otra manera una sensibilidad social quizás pensada a través del contraste de la presencia de los extranjeros y su choque con las tradiciones las costumbres y los comportamientos locales ¿cómo habrían sido vistas estas películas por la gente que vivía allá en Stromboli o por la gente que vivía en estas zonas turísticas cerca del Vesubio? coinciden las dos películas en la presencia de los volcanes de las zonas volcánicas y la actividad volcánica acerca del neorealismo específico de Roberto Rossellini Bazán continúa si esa palabra tiene un sentido sean las que sean las divergencias que puedan surgir sobre en su interpretación a partir de un cierto acuerdo mínimo me parece que el neorealismo se opone en principio y esencialmente a los sistemas dramáticos tradicionales así como a los diversos aspectos conocidos del neorealismo tanto en literatura como en cine por la afirmación de una cierta globalidad de la realidad tomo esta definición que me parece justa y cómoda de Amedé Efra de Cayer de un Cinema número 17 el neorealismo es una descripción global de la realidad por una conciencia global entiendo con esto que el neorealismo se opone a las estéticas realistas que le han precedido y especialmente al naturalismo y al verismo en cuanto que su realismo no se refiere tanto a la elección de los temas como a una toma de conciencia si se quiere lo que es realista en Paisà es la resistencia italiana pero lo que es neorealista es la puesta en escena de Rossellini su presentación a la vez elíptica y sintética de los acontecimientos en otros términos el neorealismo se opone por definición al análisis político moral psicológico lógico social etc de los personajes y de la acción considera la realidad como un bloque no ciertamente incomprensible sino indisociable por eso el neorealismo es notoriamente sino necesariamente anti espectacular aunque la espectacularidad le sea efectivamente extraña al menos radicalmente antiteatral en la medida en que la actuación del intérprete teatral supone un análisis psicológico de sentimientos y un expresionismo físico símbolo de toda una serie de categorías morales entonces como les decía Bazán se ve de alguna manera obligado a definir por primera vez qué es algo directamente no nos deja la tarea como en otros capítulos del libro sino que se ve cara a cara con el sujeto y empieza a armarle una definición y esto es en cuanto al neorealismo a partir de aquel artículo de AMD Eiffre de Cayer du Cinema número 17 se los recomiendo mucho para que por favor lo consulten ¿estaremos de acuerdo todos los lectores y espectadores? ¿le daremos la razón a partir de los argumentos que expone? ¿le daría la razón de alguna forma Guido Aristarco y su equipo? continúa Bazán esto no significa sin embargo que el neorealismo se reduzca a yo no sé qué documentarismo objetivo todo lo contrario a Rossellini le gusta decir que el fundamento de su concepción de la puesta en escena es el amor no sólo de sus personajes sino de la realidad en cuanto tal y es justamente ese amor el que le prohíbe disociar lo que la realidad ha unido el personaje y su decorado el neorealismo no se define por un negarse a tomar posición acerca del mundo ni a admitir un juicio acerca de él pero sí supone una actitud mental la realidad está siempre vista a través de un artista y refractada por su conciencia pero por toda su conciencia y no sólo por su razón ni por su pasión ni por sus creencias y recompuesta a través de elementos disociados quiero decir que el artista tradicional Solá por ejemplo analiza la realidad para hacer después una síntesis acorde con su concepción moral del mundo mientras que la conciencia del director neorealista lo que hace es filtrarla sin duda su conciencia como toda conciencia no deja pasar toda la realidad pero su elección no es lógica ni psicológica es ontológica en el sentido de que la imagen de la realidad que nos restituye sigue siendo global de la misma manera si vale la metáfora que una fotografía en blanco y negro no es una imagen de la realidad descompuesta y recompuesta entre comillas sin el color sino una verdadera huella de la realidad una especie de molde luminoso en el que el color no aparece hay identidad ontológica entre el objeto y su fotografía quizá me haré comprender mejor con un ejemplo lo tomaré precisamente de te querré siempre o viaje en italia el público se siente decepcionado por el film en la medida en que solo nos presenta Nápoles de una manera incompleta y fragmentaria en realidad no es en efecto más que la milésima parte de lo que se podría enseñar pero lo poco que se ve algunas estatuas en un museo varias mujeres en cinta una excursión a Pompeya un fragmento de la procesión de San Genaro posee sin embargo ese carácter global que me parece esencial es Nápoles entre comillas filtrado por la conciencia de la heroína y si el paisaje es pobre y limitado es porque esta conciencia de burguesa mediocre es en sí misma de una rara pobreza espiritual el Nápoles del film no es sin embargo falso cosa que por el contrario podría muy bien ser un documental de tres horas sino que es un paisaje moral objetivo de una pura fotografía y a la vez subjetivo como una pura conciencia en esto que he leído hay varias ideas de Bazán y volvamos con una que dejó en el texto anterior decía Bazán que el neorealismo es notoriamente sino necesariamente anti espectacular aunque la espectacularidad le sea efectivamente extraña decía al menos radicalmente antiteatral en la medida en que la actuación del intérprete teatral supone un análisis psicológico de sentimientos y un expresionismo físico símbolo de toda una serie de categorías morales según esto en qué lugar quedaría la película de Juana de Arco a la hoguera donde estamos ante una experiencia teatral digamos de ópera y de opereta en relación con el proceso de Juana de Arco reinterpretado o filtrado como quisiera decir nos basan en sus elementos más esenciales filtrado por esta conciencia del artista y sintetizado desde los momentos de Juana en la hoguera y sus posteriores evocaciones bastante subjetivas donde quedaría esta película frente a lo que Bazán va a exponer después en contraposición con el viaje en Italia te queres siempre está trabajando Rossellini también de una manera fragmentaria en las dos películas en Juana de Arco a la hoguera por ejemplo fragmentos que considera importantes de la experiencia de Juana fragmentos que pueden corresponder a una experiencia surreal a una experiencia totalmente poética en cuanto al sentido de crear imágenes de elaborar imágenes a partir de experiencias y sensaciones más allá de los textos sino valiéndose por las imágenes y la experiencia fragmentaria de Tequerre siempre o el viaje en Italia es esa que Bazán nos describe ¿están ustedes de acuerdo con eso? ¿que Bazán considera que es un Nápoles filtrado es una experiencia de Nápoles en los fragmentos que para Rossellini representan más o mucho mejor a Nápoles? ¿no existe un peligro de que entonces si esta es la definición de Bazán de neorealismo en algún momento cualquier cosa pueda ser neorealismo porque está basada en la experiencia del artista y en su filtro subjetivo y en su fragmentación de elementos que para este o esta artista puedan ser los más esenciales? ¿no hay un peligro de que todo sea neorealista en algún momento? ¿no nos está llevando de alguna manera este artículo a la paradoja del barco de Teseo a preguntarnos si después de haber reemplazado varios de los elementos que conformaban la definición de un objeto podemos seguir hablando del mismo objeto de la misma definición del objeto? Continúa Bazán me excuso por proceder de una manera metafórica pero no soy filósofo y no puedo hacerme entender más directamente voy a intentar por tanto una comparación diría de las formas de arte clásico y del realismo tradicional que construyen las obras como se construyen las casas con ladrillos o con sillares no se trata aquí de negar la utilidad de las casas ni su eventual belleza como tampoco la perfecta idoneidad de los ladrillos para desempleo pero se estará de acuerdo en que la realidad del ladrillo le viene menos de su composición que de su forma y de su resistencia a nadie se le ocurriría definirlo como un pedazo de arcilla puesto que su originalidad mineral importa muy poco lo que cuenta es la comodidad de su volumen el ladrillo es un elemento de la casa eso está inscrito hasta en sus mismas apariencias se puede hacer el mismo razonamiento con los sillares que componen un puente encajan unos en otros perfectamente para componer la bóveda pero las piedras de un vado siguen siendo piedras sin que su realidad como tales se vea afectada porque saltando de una a otra las utilice para franquear el río si de una manera provisional me han servido todas para el mismo fin es porque he sabido añadir al azar de su disposición mi complemento de invención por medio de un movimiento que sin modificar ni su naturaleza ni sus apariencias les ha dado provisionalmente un sentido y una utilidad de la misma manera el film neorealista tiene un sentido pero a posteriori en la medida en que permite a nuestra conciencia pasar de un hecho a otro de un fragmento de realidad al siguiente mientras que en la composición artística clásica el sentido está ya dado a priori la casa está ya en el ladrillo Bazán menciona algo muy interesante el sentido a posteriori y el sentido a priori Bazán estaría aquí planteando una idea más elevada de neorealismo una idea en la que podría partir de algunos elementos claves pero podría derivar en otra cosa completamente distinta y vuelvo a la paradoja del barco de Teseo porque Bazán plantea indirectamente hacer algunos cambios estructurales de la concepción que se pueda tener del neorealismo y permitirle mayor libertad a los autores esto es por otro lado la entrada totalmente indirecta de la política del autor que espero que veamos en próximos videos pero que aquí no está siendo mencionada de una manera abierta la pregunta siguiente es evidentemente esto seguirá siendo neorealismo ¿podría ser el neorealismo una idea más elevada? recordemos la idea de Bazán allá en nuestro texto número 2 el mito del cine total en donde Bazán decía el verdadero cine aún no ha sido inventado ¿será que el verdadero neorealismo aún no ha sido inventado? ¿en verdad Bazán cree en las categorías en las etiquetas o en verdad no cree en nada y las deja siempre abiertas para seguirlas retrabajando? ¿en este sentido podría ser Bazán un entre comillas destructor de diccionarios ya que para él las definiciones están siempre abiertas son siempre cambiantes y en constante evolución? continúa Bazán si mi análisis es exacto se sigue que el término entre comillas neorealismo no debería jamás ser empleado como sustantivo si no es para designar al conjunto de los directores neorealistas el neorealismo no existe en sí mismo no hay más que directores neorealistas ya sean materialistas cristianos comunistas o lo que se quiera Visconti es neorealista en la terra trema que hace un llamamiento a la revuelta social y Rossellini es neorealista en Francesco que ilustra una realidad puramente espiritual yo solo negaría ese calificativo a quien para convencerme dividiera lo que la realidad ha unido que opinan ustedes pondrían a igual nivel en cuanto al término neorealismo a dos películas tan diferentes como la terra trema por un lado y por el otro Francesco Yulare de Dio de Rossellini la terra trema es una historia aparentemente de actualidad en el pueblo de los pescadores a la cual ya le dimos un capítulo aquí en esta serie y Francesco Yulare de Dio relata las aventuras de Francisco de Asís y sus discípulos en otro momento de la historia que de neorealista pueden tener las dos películas para ustedes harían esa comparación de la misma manera en que las compara André Bazán después de haber hecho la comparación podrían ustedes dar su propia definición de neorealismo con estas dos películas continúa Bazán pretendo por tanto que Tequerre siempre o Viaje en Italia es neorealista y mucho más desde luego que por ejemplo Loro di Napoli film estimable pero que procede de un realismo psicológico y sutilmente teatral a pesar de todas las anotaciones realistas que pretenden confundirnos yo diría más aún Rossellini me parece ser el director italiano que ha llevado más lejos la estética del neorealismo ya dicho que no hay neorealismo puro la actitud neorealista es un ideal al que nos aproximamos más o menos en todos los films llamados neorealistas hay todavía residuos del realismo espectacular tradicional dramático o psicológico se les podría analizar de la siguiente manera la realidad documental más otra cosa siendo esta otra cosa según los casos la belleza plástica de las imágenes el sentimiento social la poesía la comicidad etcétera en el caso de Rossellini será vana la pretensión de disociar así el acontecimiento del efecto buscado no hay en él nada de literario o de poético nada incluso si se quiere de entre comillas bello en el sentido placentero de la palabra solo pone en escena hechos sus personajes están como obsesionados por el demonio de la movilidad los hermanitos de Francisco de Asís no tienen otra manera de dar gloria a Dios que las carreras y lo mismo pasa con la alucinante marcha hacia la muerte del niño de Germania a no cero Alemania a no cero es que el gesto el cambio el movimiento físico constituyen para Rossellini la esencia misma de la realidad humana es también el atravesar los decorados cada uno de los cuales de paso atraviesa todavía más a los personajes el universo de Rossellini es un universo de actos puros insignificantes en sí mismos pero que preparan casi sin que Dios mismo no se dé cuenta la revelación repentina y deslumbrante de su sentido así el milagro de Tequerré Siempre o Viaje en Italia invisible para los dos héroes casi invisible incluso para la cámara que permanece en vivo porque Rossellini no pretende que aquello sea un milagro sino solamente el conjunto de gritos y empujones al que se da ese nombre pero cuyo impacto en la conciencia de los personajes provoca inopinadamente la precipitación de su amor nadie me parece más que el autor de Europa 51 ha llegado a oponer en escena acontecimientos de una estructura estética más compacta más íntegra de una transparencia más perfecta y en la que sea menos posible discernir algo distinto del puro acontecimiento todas las cosas como los cuerpos pueden presentarse en estado amorfo o cristalizado el arte de Rossellini consiste en saber dar a los hechos su estructura más densa y a la vez la más elegante no la más graciosa sino la más aguda la más directa la más cortante con él el neorealismo reencuentra de manera natural el estilo y los recursos de la abstracción respetar la realidad no significa acumular apariencias es más bien despojarla de todo lo que no es esencial llegar a la totalidad de la simplicidad el arte de Rossellini es de una cualidad lineal y melódica es cierto que muchos de sus films hacen pensar en un boceto ya que el trazo sugiere más de lo que pinta pero ¿hay que tomar esta seguridad de trazo por pobreza y por pereza? el mismo reproche se podría hacer a matiz quizá Rossellini es en efecto más dibujante que pintor más cuentista que novelista pero la jerarquía no la dan los géneros sino los artistas ojo con este texto largo que acabo de leer de Bazán no sé si ustedes estén de acuerdo con varios de los elementos mencionados aquí empecemos por la última frase más dibujante que pintor más cuentista que novelista pero la jerarquía no la dan los géneros sino los artistas estaría Bazán prácticamente diciéndonos que el artista estaría por encima del arte si ustedes conocen la historia de las otras artes y las críticas de las otras artes y en las artes plásticas empezaríamos a pensar que Bazán puede estar entrando en una etapa en donde se rinde el culto al artista ¿verdad? y de esto obviamente nos va a estar hablando la política de los autores de la manera en que algunos de los miembros de la revista Cayer de Cinema de André Bazán ven la política del autor espero que podamos trabajar sobre esos textos en un futuro especialmente lo que piensa de eso François Truffaut y cómo va cambiando esta política de los autores a través de los años aquí lo que estamos viendo es una especie de germen de el culto a la personalidad el culto hacia el autor básicamente es el artista el que está por encima de la obra y el que va a dictaminar el curso de la misma más que la misma obra lo cual puede tener ventajas y desventajas este canal se llama cines de arte y de autores pero también ese término de autores hay que cogerlo siempre con esa pizquita de sal con guantes con pinzas y les recomiendo volver a esta página cada vez que puedan es la última página del texto lo que acabo de leer en donde Bazán ha mostrado su arsenal teórico varias ideas con las que se puede o no estar de acuerdo pero lo importante es tratar de desglosar tratar de desarmar aquellas aquella lógica bazaniana expuesta aquí él trata de hablar del milagro de te querré siempre o viaje en italia primero que todo considerarían ustedes que el final de la película nos muestra un milagro es esto un arreglo lógico o demasiado traído de los cabellos demasiado injustificado para lo que es la película para lo que es el conflicto de los dos personajes que se ha estado configurando a través de los años es justa esta resolución en unos pocos segundos es esta la magia entre comillas de la película o es esto totalmente increíble totalmente inverosímil para ustedes que pueda tener lugar en esta película Bazán dice porque Rossellini no pretende que aquello sea un milagro sino solamente el conjunto de gritos y empujones al que se da ese nombre pero cuyo impacto en la conciencia de los personajes provoca inopinadamente la precipitación de su amor creen ustedes en ese supuesto amor que está dejando ver esa escena o ese hecho final al final de te querré siempre o viaje en italia me refiero a la reconciliación de los dos personajes y al te amo que se dan cada uno y volvamos a las palabras siguientes de Bazán dice nadie me parece más que el autor de Europa 51 ha llegado a oponer en escena acontecimientos de una estructura estética más compacta más íntegra de una transparencia más perfecta y en la que sea menos posible discernir algo del puro acontecimiento ojo con los adjetivos que está usando Bazán una estructura estética más compacta bueno la pregunta ¿en qué sentido es compacta? se refiere a la puesta en escena se refiere al montaje a que no hay cortes a que si hay cortes al tiempo en el que transcurrió la duración de esto que fue en cuestión de unos segundos en que ocurrió esta manifestación o este entre comillas milagro se refiere Bazán luego a más íntegra una estructura estética más compacta luego más íntegra íntegra en el sentido que hay una correspondencia de alguna manera moral entre la situación y la disposición de los personajes estaban preparados o no estaban preparados para este acontecimiento para este entre comillas milagro a que se refiere Bazán con lo íntegra con esa integridad para este momento y luego va a decir Bazán de una transparencia más perfecta cuál es la transparencia perfecta cuál es la transparencia que sea transparente quiere decir que hay cierta honestidad o que nos está mostrando frente a la cámara todo el proceso de transformación y nuevamente en qué sentido en el sentido de la duración en el sentido de la interpretación de los actores en el sentido en que los personajes lo muestran hemos visto a los personajes reaccionar ante diversas situaciones a lo largo de la película nuevamente consideran ustedes que hay transparencia en sus acciones en sus palabras consideran ustedes que el personaje de George Sanders está siendo totalmente honesto esta vez ha sido honesto en la película consideran ustedes que el personaje de Ingrid Bergman está siendo honesta también en este momento se refiere a eso Bazán con la transparencia y le agrega Bazán que es perfecta si ustedes creen en esa transparencia considerarían aún más allá que es entre comillas perfecta en qué ve la perfección Bazán estaría en la forma y el contenido o sería la forma el contenido varias preguntas nos dejan estas palabras de Bazán creen ustedes que es simple retórica creen ustedes que está aplicado a la película creen ustedes que esto se aplicaría a mil películas más y quedaría igual dice Bazán que muchos de los films de Rossellini hacen pensar en un boceto ya que el trazo sugiere más de lo que pinta pero hay que tomar esta seguridad de trazo por pobreza y pereza el mismo reproche se podría hacer a matiz en qué sentido los films o algunos films o muchos de los films de Rossellini podrían ser un boceto han pensado ustedes en esa posibilidad quizá en los films cortos aquellas películas divididas en episodios han pensado que esos episodios puedan ser simples bocetos que podrían ser trabajados en un posterior largometraje o que se pudieron haber profundizado más o que con esos simples trazos ya se dijo todo en qué películas podrían verse esos films bocetos estarían pensando ustedes en algunos de los episodios de Paisá en aquellos dos episodios de El Amore El Amor protagonizados por Ana Mañani son dos bocetos son dos historias entre comillas terminadas estarían pensando en otra serie de cortos de Rossellini hechos para películas omnibus o colaboraciones con varios directores por ejemplo el cortometraje La envidia que hizo Rossellini para aquella película de Los Siete Pecados Capitales junto con otros directores sería eso un ejemplo de boceto ¿cabría el término boceto también dentro de esa definición de neorrealismo o entraría el neorrealismo en una definición de boceto ¿qué piensan ustedes acerca de estos juegos de definiciones? ¿consideran ustedes que en últimas nos están aportando a las discusiones del cine? ¿considerarían ustedes que son útiles también para una formación de ustedes como críticos críticas o cineastas? y cierra basada en la carta diciendo no espero querido Aristarco haberle convencido porque la verdad es que apenas se convence con argumentos la convicción con que se exponen cuenta mucho más con frecuencia me sentiría dichoso si la mía en la que encontrarán el eco de la admiración de algunas otras críticas de mis amigos pudiera al menos resquebrajar la suya volvamos a esas palabras me sentiría dichoso si la mía en la que encontrarán el eco de la admiración de algunas otras críticas de mis amigos pudiera al menos resquebrajar la suya estaría vaticinando basan la política de los autores estaría basan apuntando en esa dirección para los nuevos horizontes críticos la defensa del culto a la personalidad del culto al autor del culto al artista por encima de las obras o a través de las obras nos invito a que busquemos en el internet en cualquier lugar en cualquier rincón para encontrar las posibles repercusiones o respuestas a esta carta de André Bazán a Guido Aristarco entonces nos vemos la próxima semana esto es cines de arte y autores llegando al final de que es el cine de André Bazán